Hola, me llamo Pablo García Linares y llevo seis años investigando en el Instituto de Energía Solar. Bueno, ahora, gracias a esto que se ha dado en llamar la revolución solar, se me da la oportunidad de no sólo entrar en este mundo de las renovables, y en concreto de la fotovoltaica, desde el punto de vista de la investigación, sino que además se me permite participar en ello. Ahora puedo invertir mis ahorros en energía solar. Esto tiene varios aspectos positivos, muy obvios, como el tema medioambiental, pero además es que consigo que mis ahorros, en vez de estar en un banco, donde yo no controlo en qué se reinvierten, o incluso puedo no estar de acuerdo, bueno, yo participo en algo en lo que creo, en la energía solar en este caso, y las renovables. Bueno, pues además todo esto ayuda a cambiar el modelo energético, lo cual veo absolutamente necesario para sustituir parte de la producción eléctrica basada en combustibles fósiles por energías renovables. Bueno, y todo esto además está apoyado por el sistema de primas. Quería decir, respecto al sistema de primas, nada más que, muy al contrario de lo que la gente cree, puede llegar a suponer un ahorro neto para el país. Es decir, gracias a que entran a precio cero en la subasta del mercado primario de la electricidad, consiguen reducir la tarifa eléctrica. Y todo eso que ahorran en tarifa eléctrica compensa a las primas. Y además, lo último que quiero decir es que este sector puede ser realmente importante, lo está siendo, pero puede llegar a ser muy importante en cuanto al apoyo a la industria, al tejido industrial del país. Somos preponderantes en este sector y lo podemos ser mucho más. Hay miles de pymes, además de grandes empresas, que viven de esto. Bueno, pues realmente estoy convencido de que es positivo apoyar a las renovables. Muchas gracias.